Respecto de mi pueblo, sé que estamos dolidos, pero vamos adelante. Nosotros somos verdaderamente hombres y vamos a luchar por seguir adelante. Yo soy como un enviado de Dios para ustedes, señores. Yo resucité de estos escombros, de aquí me rescataron. Yo estuve cerca de 50 horas ahí dentro. Quiero que entiendan, por favor, a los medios, a las personas, que hay consejos barriales y que se distribuyan los víveres, que evitemos esas grandes aglomeraciones de las personas que por una u otra razón sé que necesitamos, pero hay que hacerlo con gusto, con justicia y con razón. Porque hay personas que son siete familias y todos van de las familias. Hay que ser gustos y hay que ser razonables.